¡Ay, mamá, qué curvas! El bugano ya llegó para mexer con la gente Canta, bugano, e buga Danza, bugano, e buga Canta, bugano, e buga Danza, bugano, e buga Azúcar para las hormiguitas Ándola, mirá Súbela, y por dónde Canta, bugano, e buga Danza, bugano, e buga Canta, bugano, e buga Danza, bugano, e buga Canta, bugano, e buga Danza, bugano, e buga Canta, bugano, e buga Bungaloo, en Bungaloo Bungaloo, en Bungaloo